Bueno, hemos tenido una reunión con el presidente de Unesco Inegro, Aníbal Mosa, y el presidente del Club Social, Colo Colo, Matías Camacho. Y la verdad que hemos venido con una misión que yo creo que viene a poner en valor y a hacer justicia a la historia de un grande del deporte nacional como fue Juan Quiniones Carreño, un hombre, hijo de la Tierra Maucha, hijo de Constitución, y que coincidentemente al cumplir 100 años al Club Colo Colo, vamos a tener la posibilidad de poder entregarle el cariño, el afecto del pueblo colocolino a un hijo de la Tierra Maucha, recuperando su tumba con el consentimiento de la familia, con el consentimiento del pueblo en general colocolino, porque nos parece que es justo y necesario que así sea. Además, dentro del contexto, va a ser una de las primeras actividades dentro de la celebración de los 100 años del Club Colo Colo, y que va a partir con una de estas actividades en nuestra ciudad, en Constitución, en los próximos meses, una fecha que se va a definir con mayor exactitud. Así que muy contento, muy agradecido por el recibimiento de la familia colocolina, y en particular, también poder devolverle la mano a la familia de Juan Quiniones Carreño, Carreño es un hombre importante en el inicio del club, en la forma que partió el Club Colo Colo, y creo que de esta manera nunca es tarde para recuperar y reconocer a los grandes ídolos de las grandes personas, en este caso un hijo de Constitución, y además una figura relevante en la historia del Club Colo Colo. Así que agradecerle a los presidentes que nos han recibido, y a todo el equipo que nos acompaña. Bueno, la verdad, las cosas que hace tiempo estábamos en contacto con gente representante de la familia de Juan Quiniones, y también el Club Social tenía conversaciones también para poder honrar el lugar de la tumba de Juan Juan. Entonces, hemos hecho los acercamientos con el presidente Matías Camacho para juntar tanto a los representantes de la familia que están hoy de acá, al alcalde de Constitución, y a un grupo de hinchas también para poder ponernos de acuerdo en un proyecto memorial para ir en la restauración de la tumba de Juan Quiniones. Así que ha sido dos días de reuniones, entre ayer y hoy día, hemos tenido, han conseguido los conceptos de lo que nosotros queremos buscar, así que estamos muy contentos, y esperamos prontamente ya irles dando noticias de cómo ir avanzando este proyecto, que lo queremos enmarcar dentro de los 100 años, al camino de los 100 años de Colo. Por lo tanto, acá en nuestra casa, en el Estadio Monumental, poder sostener esta reunión respecto de uno de nuestros fundadores, de una figura emblemática en nuestra historia, y muy importante en la fundación de Colo Colo, dentro del grupo de los rebeldes del 25, como es Juan Quiniones, por lo tanto, hemos estado avanzando en el proyecto de remodelación y restauración de la tumba de Juan Quiniones en Constitución, para que él pueda permanecer en su ciudad natal, como fue su voluntad, y es la voluntad de su familia, pero con el realce que se merece el fundador de una de las instituciones más grandes de este país, de Colo Colo, es la institución civil más grande y más importante del país, por lo tanto, creemos que debe tener este realce en la ciudad de Constitución, su ciudad natal, quien fuera además de uno de nuestros fundadores, también después fuera presidente del club, por lo tanto, creemos que merece este reconocimiento que ha estado abandonado por muchos años, y que afortunadamente hoy día, tanto desde el club, como desde la concesionaria y desde el municipio de Constitución, hoy día ahí está la voluntad de que todos podamos avanzar y restaurar esta tumba para darle esa importancia histórica tan relevante y también para la ciudad. Es simbólico, ¿verdad? Estamos camino al centenario, a puertas de cumplir los 100 años de Colo Colo, los 100 años de la institución más grande y más importante del país, y queremos que esta sea una celebración nacional sin precedentes, y por lo tanto, enmarcar también esta inauguración en este camino al centenario, haciendo también que sea una celebración y una fiesta en la ciudad de Constitución, en la ciudad natal de uno de nuestros fundadores, y podamos celebrar ahí, junto a todo el pueblo colocolino del sur, y de Constitución en particular, y de Arica Magallanes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!